Música Con una estela sobre las aguas de Arauja está el puente Marisela entre barranca y barranca Es una obra de singular importancia para mi tierra una gloria digna de mucha alabanza Paso libre del turista donde la vista se pierde entre la distancia De ti se ven morenas y garza blancas que con el atardecer van rumbo donde descansan Al monte de los cañitos carcero de mi añoranza Paso libre del turista donde la vista se pierde entre la distancia De ti se ven morenas y garza blancas que con el atardecer van rumbo donde descansan Al monte de los cañitos carcero de mi añoranza Música La flor devora con la espuma se remansa bailando al son de las olas de la brisa cuando pasa Canta el río al ver unida a su pampa así con el forman un trío la gaviota y la madranca Camino real del llanero sería gallegos queriendo cruzar en lancha En viola el cielo en verdecano hay palanca El gran puente Marisela la más bonita esperanza Que tenían los ganaderos de la llanura más amplia Camino real del llanero sería gallegos queriendo cruzar en lancha En viola el cielo en verdecano hay palanca El gran puente Marisela la más bonita esperanza Que tenían los ganaderos de la llanura más amplia Música Música Música